¡Ale, ale, 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 ale Zaragoza, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos de la dificultad porque nos enfrentamos al mejor equipo. No es porque lo diga yo, lo dice la clasificación, lo dice en sus números y lo dice que está un paso de desacenso a previsión. Desde el máximo respeto vamos a competir el partido como hemos hecho siempre con todos los rivales. Hola, buenos días. ¿Por lo visto hasta el momento en la Romareda desde su llegada? ¿Cuál es la Romareda? Es una casi inseguridad. Pues ojalá se haga esa energía. Es que la Romareda vacía sigue rugiendo y eso el futbolista lo nota, es cierto, y sobre todo el ánimo que cuando va llegando la cantidad de aficionados que nos acompañan. Pero más allá de eso, lo que dices, vamos a intentar sobre todo mantener esa seguridad defensiva y a partir de ahí crecer como equipo porque es un rival que a pesar de ser máximo goleador también, la cantidad de recursos que tiene. Es decir, por algo está a punto de subir a previsión, pero vuelvo a repetir, como lo ha dicho el compañero, nosotros máximo respeto a todos los rivales, miedo ninguno y sobre todo lo que nos estamos jugando. El Real Zaragoza termina un partido y parece que estás contento y sin embargo los rivales ganan todo el mundo, pues tenemos que ganar tres puntos también nosotros e intentar alejarnos de esa parte baja. El Real Zaragoza